Hoy tengo helados y limonada, agüita fría para la calor. Si tengo helados de colores y agüita fría. Y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, Nona, Asina, Nona, Nona, Asina, Nona, Nona, Asina, Nona. Trip Turn up. Daddy, I like it. Nona, Nona, Asina, Nona, Nona, Asina, Nona, Nona, Asina, Nona. Trip Turn up. Y empezamos con el dab, 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 dab. Dab super mega potente, con actitud para entrar en ambiente. El dab de los que van contra la corriente. Alerta roja en la zona, ha llegado una nota al WhatsApp de Simona. Es de su amiga Ramona, le dice, oye, qué canción más chilerona. Le manda el link de un video, una bachata sin mala palabreo. Pero que es un perjurio muy feo, donde Julieta es abusada por Romeo. Simona le dice Ramona. No me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querido Ramona. Pero no sé si en la letra te fijaste. Que a una chica de tu edad la engañaron y le robaron su corona. Ese tema no rima con mi identidad. I'm sorry, conmigo Asina. Nona, Nona, Asina, Nona, 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 Asina, Nona, Nona, Asina, Nona, Nona, Asina, Nona. Turn up. Daddy, I like it. Nona, Nona, Asina, Nona, 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 Asina, Nona, 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 Asina, Nona. Turn up. Daddy, I like it. En mi página de Instagram alguien me escribió el siguiente mensaje. Te pasaste con lo de trapstorno. Por favor, ya bájate de ese viaje. El mensaje que estás atacando seguirá vendiendo, seguirá creciendo. Es en vano lo que estás haciendo. El mundo se sigue perdiendo. Ahora te respondo, miguito. Creo que te equivocaste de persona. Muy buen intento, más no hay argumento contra un tipo que no abandona. Yo no persigo la aprobación de todos los que me escuchen a mí. Pero si logro ganarme una vida, va bien más valioso que un Grammy. No contaban con mi astucia, trap para todos y lírica sucia. Aquí redimido te anuncia, cuando llueva para arriba se renuncia. Nona, Nona, Asina, Nona, 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 Asina, Nona, Nona, Asina, Nona. Turn up. Daddy, I like it. Nona, Nona, Asina, Nona, 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 Asina, Nona, Nona, Asina, Nona. Turn up. Daddy, I like it. Mi pequeña solo tiene nueve y ya le ha tocado escuchar y ver. Lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder. Ok. Ya le conté mi pasado. Pasado. Ya sabe que soy hombre nuevo. Nuevo. Ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy a Dios se lo debo. Ella sabe porque en navidad le hablamos de pesebre en vez de santa. Ella sabe que Dios la hizo niña y no niña. ¿Verdad mi Samantha? Yeah. Sabe quien la creó que no ha evolucionado de una mona. Y al que le quiere enseñar lo contrario ella va a decirle. Asina, Nona. Yo no quisiera terminar pero la canción se está haciendo largona. Y ni siquiera les he mencionado lo que significa Asina, Nona. Es la nueva palabra que tú vas a usar cuando quieran invadir tu zona. Con alguna mala proposición solo diles. Asina, Nona. Si alguien dice que tu Dios no es real. Asina, Nona. Que a tus principios no tienes que serle leal. Asina, Nona. A las drogas la pornografía como se le dice. Asina, Nona. Si te invitan a hacer algún tipo de bullying. Asina, Nona. La música llena de letras que no te edifica. Asina, Nona. Para tu estilo de vida eso no cualifica. Asina, Nona. Que le entregues tu cuerpo la prueba de amor. Asina, Nona. Que no vale la pena seguir al Señor. Asina, Nona. Asina, Nona. Pues voy a hacer un tema, Cachi. Cachi. Para muchachas y muchachos. Cachi. Con un mensaje diferente pero gachi. Y así podernos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, Nona. Asina, Nona. Nona, Nona. Asina, Nona. Nona, Nona. Asina, Nona. Turn up. Daddy, I like it. Nona, Nona. Asina, Nona. Nona, Nona. Asina, Nona. Nona, Nona. Asina, Nona. Turn up. Daddy, I like it. Ok, guys. This is the new way to say no. Asina, Nona. Jajaja. Pero puedes decir que sí. Para cabecear con este instrumental. Oh, 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 óptimo. Redimido, man. Y Samantha, man. Y Samantha, man. Y Samantha, man. Y Samantha, man. Hoy tengo helados y limonada. Aguita fría pa' la calor. Si tengo helados de colores y aguita fría. Oh, 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 oh. Daddy. Uh-huh. Si quieres hacer una canción para la joven, tienes que hacerlo catchy. Ok. Que sea catchy. Que sea contagiosa. Pues voy a hacer un tema catchy, catchy, para muchachas y muchachos. Cachy, con un mensaje diferente pero catchy. Y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, Nona. Y empezamos con el dab Dab, dab, dab Dab super mega potente Con actitud para entrar en ambiente El dab de los que van contra la corriente Alerta roja en la zona Llegado una nota al whatsapp de Simona Es de su amiga Ramona Le dice oye que canción más chilerona Le manda el link de un video Una bachata sin mala palabreo Pero que es un perjurio muy feo Donde Julieta es abusada por Romeo Simona le dice Ramona No me gustó la canción que me enviaste Lo siento mi querida mona Pero no sé si en la letra te fijaste Que a una chica de tu edad La engañaron y le robaron su corona Ese tema no rima con mi identidad I'm sorry conmigo Asina Nona, Nona, Asina es Nona Nona, Nona, Asina es Nona Nona, Nona, Asina es Nona Nona, Nona Asina es Nona, Nona, Nona Asina es Nona, Nona, Nona Asina es Nona Ch-ch-churna Daddy, I like it Nona, Nona Asina es Nona, Nona, Nona Asina es Nona, Nona, Nona Asina es Nona Ch-churna Daddy, I like it Mi pequeña solo tiene nueve Y ya le ha tocado escuchar y ver Lo suficiente para hacer preguntas Que no son tan fáciles de responder Ok Ya le conté mi pasado Pasado Ya sabe que soy hombre nuevo Nuevo Ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy A Dios se lo debo Ella sabe porque en Navidad Le hablamos de pesebre en vez de santa Ella sabe que Dios la hizo niña y no niña ¿Verdad mi Samantha? Yeah Sabe quien la creó Que no ha evolucionado de una mona Y al que le quiere enseñar lo contrario Ella va a decirle Asina, Nona Yo no quisiera terminar Pero la canción se está haciendo largona Y ni siquiera les he mencionado Lo que significa Asina, Nona Es la nueva palabra que tú vas a usar Cuando quieran invadir tu zona Con alguna mala proposición Solo diles Asina, Nona Si alguien dice que tu Dios no es real Asina, Nona Que a tus principios no tienes que serle leal Asina, Nona A las drogas la...